He quedado segunda en un concurso de scrap, el scrap es una técnica que se utiliza o para hacer o para alterar cuadernos, agendas, libros, escartonajes, entonces bueno pues había un concurso, me enteré por redes sociales del concurso y llamé y tal y pregunté y entré, el concurso lo convoca la coordinadora Angélica Martín que tuve la oportunidad de conocerla en Madrid cuando fui a recoger el premio y nada y es una empresa MyScrapRoom que ideó este concurso para hacerlo de modo digital y ella pues ha sido un poco la directora de esto y la que ha tirado para adelante con este concurso. Éramos 27 aspirantes, teníamos que pasar una serie de fases y nada, cuando hemos terminado todas esas fases y he entregado todos los proyectos y todo lo que cada proyecto conlleva pues me he quedado en segundo puesto. Es un concurso que se ha hecho a nivel nacional, ha participado gente pues de toda España, aunque creemos eso que el scrap es algo un poco reciente pero si echamos la vista atrás vemos que todos los que, casi todos los que estamos aquí hemos hecho scrap. Yo por ejemplo recuerdo las carpetitas estas azules de cartón con las gomitas y la revista super pop que recortábamos pues imágenes de nuestros cantantes o de artistas de alguna película, alguna serie y tal, las recortábamos y las íbamos poniendo en la carpeta pues a modo de haciendo como una especie de mosaico y decorábamos así nuestras carpetas, bueno pues eso era hacer scrap. Y ya en el siglo XVIII aparecieron las primeras ilustraciones que explican un poco lo que es el tema este del scrap y fue con un libro que salió editado de la historia de Inglaterra. Entonces en este libro pues se colocaban fotos, se le colocaban recortes de pues a lo mejor de algún periódico, alguna nota de prensa, se colocaban en las fotos y se hizo un libro con todas las ilustraciones de Inglaterra. Entonces todo eso es scrap. Después el scrap pues muy amplio, tiene para hacer un montón de cosas desde modificar un poquito un cuaderno que compremos normal, hacerlo desde cero, hacer proyectos de cartonaje, hacerlo todo de cartonaje y como digo pues reformar un poco un cuaderno que no es una agenda y que la queramos poner pues a nuestro gusto. Y también es un modo de recoger todas aquellas fotografías y acumularlas en un solo libro. Antes teníamos muchas fotos sueltas, ahora ya con el tema digital bueno pues hemos perdido esa esencia de abrir una caja de cartón y que esté llena de fotos y esto pues es una forma de recuperar eso, de decir voy a hacer un álbum pues por ejemplo para recordar el día de una comunión, el día de mi boda, el día de con fotos en papel que después yo voy a pegar. Este concurso se hacía de manera online porque cuando comenzó estábamos todavía ahí saliendo de pandemia y tal y como éramos 27 aspirantes y cada una de un sitio diferente de España pues se hacía de manera online. Un poco el proceso del concurso era teníamos que cumplir un reto. El reto nos venía con una serie de instrucciones y con un paquete con el material solo y exclusivo que podíamos utilizar para hacer ese proyecto. Ahí nos venían pues lo que eran cartones, lo que eran papeles, adornos, podíamos utilizar incluso la cuerdecita que venía atando el paquete, eso lo podíamos utilizar. Es decir, todo lo que nosotros recibíamos en casa podíamos utilizarlo para desarrollar nuestro proyecto. Los tres primeros retos, porque lo llamábamos así, la opción de realizar pues era un poco libre. No teníamos explícito qué es lo que teníamos que hacer. En el último sí fue todo más homogéneo para que todos los que quedábamos en la fase final tuviéramos las mismas oportunidades. El reto cero o el reto primero que hicimos pues teníamos que hacer como una especie de etiqueta grande. Te voy a explicar el proceso del concurso. Una vez que recibíamos ese paquete tendríamos que elaborar el proyecto. Nos daban una serie de instrucciones, una serie de vídeos, de tutoriales. Teníamos una persona que era un poco la que nos orientaba, en la que podíamos pedirle ayuda, tratar con ella todas las dificultades que tuviéramos. Yo cuando llegué a este concurso, hacía algo de scratch, pero no a este nivel. El primer reto que teníamos que hacer pues era un tag o una etiqueta. En el cartón teníamos que las dimensiones que nos exigía el proyecto, pues teníamos que representar algo. Algo que nosotros pues después a la hora de defender este proyecto llamara la atención y que a nosotros nos sirviera pues para estar cómodos a la hora de defenderlo. Nosotros teníamos que grabar todos los tutoriales de cómo íbamos haciendo el proyecto. Aquí hemos aprendido a grabar, hemos aprendido a editar, hemos aprendido a hacer fotografías, hemos aprendido un montón de cosas. Yo la verdad que más que un concurso, yo esto me lo he tomado como un curso de aprendizaje. Además, después de ver el resultado del primer reto del resto de compañera, yo dije yo aquí no tengo nada que hacer. Yo directamente yo vi unos pedazos de proyectos que yo decía yo no tengo nada que hacer aquí. Y entonces a partir de ese momento me lo tomé eso como un curso de aprendizaje, hasta donde llegue. Y bueno, pues gracias a Dios pues he llegado hasta la final y me quedé en segundo puesto, lo cual estoy súper súper contenta. Teníamos que hacer una etiqueta. Esto tiene forma de etiqueta. La etiqueta era de cartón y la teníamos que forrar. La forramos de papel. Aquí solamente se utiliza lo que es cartón, papel, algunos adornos. Teníamos que hacerlos también nosotros propios, madroñitos, encajes. Nosotros aquí teníamos que utilizar este... en cada uno de los retos nos ponían una... algo que teníamos que cumplir, ¿no? Y en este era darle volumen a lo que era nuestro proyecto. Entonces, bueno, pues con una serie de almohadillas y tal, pues nosotros le íbamos dando volumen. Y después la decoración pues era todo muy personal. Yo, por ejemplo, este... este primer proyecto pues se lo dediqué a mi... a mi hija mayor que cumplía 18 años y le escribí, pues nada, le escribí una... una pequeña notita que también se la incluía aquí. Y lo que... de lo que se trataba era... era muy importante porque la colección esta de papel era de Navidad. Pero se nos exigía que no hiciéramos un proyecto relacionado con la Navidad. Entonces ahí tienes que darle vuelta a qué parte del papel utilizo para que no parezca Navidad. Entonces es un poco invernal. Mi hija cumple los años en invierno. Entonces, bueno, pues desde el principio piensas la idea que tienes y a quién se lo quieres regalar. Y entonces pues te tienes este resultado. Como digo, cuando yo acabé este proyecto y lo presenté, hice mis tutoriales, hice los vídeos, hice fotos, lo edité, lo mandó a la dirección del concurso y ahora había un jurado formado por... por gente experta, experta que se dedica, que viven de esto. Y ellos fueron el jurado en todo y cada uno de los proyectos. Y como digo, yo cuando vi el resultado de las compañeras, había gente que era, pues bueno... que sabía mucho y hacían unos proyectos de escándalo. Y este concurso no se trataba de a ver quién era la mejor, sino se trataba de ir cumpliendo cada uno de los retos y sobre todo de que desde este primer proyecto hasta el último proyecto, el avance que esa persona había ido consiguiendo con todas las explicaciones que se le iba dando a lo largo del concurso. Entonces, bueno, pues este fue mi primer proyecto y con este pues pasé a la siguiente fase. Bueno, la siguiente fase nos proponen que hagamos... todo lo que el material que nos mandaron estaba relacionado con Harry Potter. Sorpresa porque yo Harry Potter pues no había visto nada. Me pilló la época de Harry Potter con el nacimiento de mi hija, después vino el segundo y bueno, yo no había visto nada de la saga de Harry Potter. Para hacer este proyecto pues tuve que ver películas de Harry Potter. En este proyecto lo que se nos pedía era hacer un libro, un libro. Teníamos que utilizar una serie de técnicas. En este caso era pues hacer un lomo con nervios como si fuera un libro antiguo y que tuviera escondido algo en una cajita. Era un poquito las premisas así más importantes de este reto. Y que las páginas interiores tuvieran movimiento. Muy difícil crear en papel. Como digo yo a partir de este momento yo no me centré en continuar en el concurso, sino en aprender a hacer todo esto que no lo había hecho nunca. No sabía cómo se hacía. Utilizar telas con pegamento, con papel. Es decir, que son muchas cosas las que lleva esto consigo. Bueno, pues yo hice este proyecto. Aquí creé una caja y en esta caja pues metí, hice todo hecho de papel, de con cuerda, la escoba de Harry Potter, el libro de las cócimas de Harry Potter y la varita mágica también. Y eso fue todo lo que hice para esta cajita. Y después venía lo que era el libro en movimiento. El libro en movimiento era, teníamos que recrear escenas de alguna de las películas, ¿no? Pues bueno, aquí la primera, yo recreé lo que era la escena de las cartas volando cuando Harry recibe para entrar en Hawa. Entonces, bueno, como las cartas, para simular que entraban volando, pues abrimos así y las cartas pues están en el aire. En una segunda escena, aquí lo que recreé fue los escudos de la escuela. Se abrió así y aparecen los escudos de la escuela, de las cuatro escuelas. En esta tercera, pues movimiento de cuadros. Y aparecen los cuadros a escondidas. Aquí las sombras subiendo la escalera. Todo con movimiento. Era lo que se nos pedía para este reto. Y este, pues, el descubrimiento de los escudos. Y bueno, este era, este fue el segundo reto. Fue el que más me costó porque, como digo, no conocía muy bien el tema este de Harry, pero bueno, ya me vi las películas, me sirvió para ver las películas y para realizar el proyecto. Bueno, para el tercer reto, que también es Scrap, la idea, aunque en otra dimensión, pues se nos pidió realizar un... algo de cartonaje, ¿vale? Era libre, la idea era libre. Y nada, yo cuando vi la colección de papeles, que era floreada, con muchos animales, pues a mí se me ocurrió hacer una casa de campo, ¿vale? Entonces, con la base, la base, el cartón en el que venía apoyado todo lo que era el material, como digo, utilizábamos todo, solamente podíamos utilizar ese tipo de material y utilizar pues lo que son tijeras, cúter, reglas y poco más. Como todos los vídeos, todos los tutoriales eran grabados desde cero, es decir, yo, por ejemplo, para recortar, pues tenía que grabar a cámara rápida, como recortaba, ¿no? que se viera que era a mano y no... y no utilizábamos ningún tipo de plote ni nada. Pues yo recreé esta casa de campo. Es cartonaje con... con cartoncito hice las ventanas, teníamos las pinturitas que nos mandaron, tenía que tener realce, tenía que tener algo escondido dentro, que ahora lo sacaré. Y bueno, pues yo lo que hice, pues, fue esta casa de campo con muchas flores y muchos animalitos. las puertas son abatibles, el farolillo, con muchos elementos así, para que... bueno, pues para que quedara chulo, ¿no? Y... aquí tenemos un pozo, que no tiene agua. Tiene florecitas y la casa del pajarito. Como veis, bueno, pues tiene muchos elementos así infantiles y... y de animalito y muñequito. y dentro lo que esconde, pues, son dos mini álbum de fotos, porque tenía que esconder algo. Entonces, bueno, pues yo pensé en hacer estos dos mini álbum. Los mini álbum tienen estructura en espina, eso quiere decir que... que no va con agujerito ni nada, sino que va con... con espina para... y para dar también más capacidad y para meter más fotos. ¿Veis? Con sus páginas. Un bolsillo, con una etiqueta, pues para... para que tuviese más decoración y más capacidad para... para guardar más fotos. Y todo esto, todos los elementos, pues, son de los que venían a tal paquete y de los que se podían utilizar. Este, pues, me costó mucho hacerlo, porque yo de cartonaje nunca había hecho nada. Entonces, bueno, pues el tema de pegar las estructuras, de forrar, de... con papel decorado y tal, pues la verdad que me costó mucho. Y luego, que lleva muchas cositas pequeñas y las cositas pequeñas, pues, cuesta más recortarlas y hacerlas. Y este, bueno, pues, fue... este proyecto, pues, me dio un gran salto, porque ya las exigencias del concurso eran mucho más. Entonces, pues, gracias a este proyecto pasé a la siguiente fase, que ya era la fase final. Este fue el proyecto de la final. Este proyecto era mucho más exigente. Se nos pedía mucho más calidad a la hora de los acabados. Técnicas mucho más nuevas. Más nuevas, para mí, eran totalmente novedosas. Y era mucho más exigente, como digo. Aquí se nos pidió a todas hacer lo mismo, rellenarlo con fotografías iguales, para que todas tuviéramos la misma oportunidad. Este proyecto, pues, es un libro, es un álbum de fotos acolchado. Él, en el que tenía que tener, pues, una estructura desordenada, ¿no? Que fuera un álbum desestructurado. O con muchos popas. Popas es cuando abrimos, por ejemplo, una tarjeta y salen varias páginas o varias imágenes. Pues, esto es lo que se nos pedía con este proyecto. Se nos pedían que las tapas fueran forradas, acolchadas y cosidas bien a mano o a máquina. Yo esto no lo había hecho nunca y me atreví con la máquina de coser. Y bueno, pues, a la primera lo conseguí. La verdad que tenía que tener un lomo con unos equis de centímetros. El álbum tenía que tener las medidas que el proyecto nos pedía. Como digo, era un proyecto mucho más exigente. Bueno, y dentro del proyecto, pues, como se nos pedía que fuera un álbum desestructurado, que no tuviese un orden, pues, nada. Aquí creamos con cierre todo hecho de papel, de cartón, de cartulina. Pues, íbamos creando páginas. Esta, por ejemplo, era para meter una foto en un marquito que se emitía por aquí arriba. Ahí. Esta la abriamos así y desplegábamos, pues, lo que... todas las fotos que quisiéramos. ¿Vale? Esta otra, bueno, pues, esto también fue hacer con el acetato que venía del material, protegiendo al material. Pues, hice este tag transparente, que yo esto tampoco lo había utilizado nunca. Y ahora aquí ya, pues, empezábamos con las estructuras que se abren. Se despliegan. Y esto es de lo que se trataba este proyecto. ¿Vale? De que tuviéramos... de que tuviese movimiento. Aquí tenemos dos fotos. Y si la sacamos así, teníamos una escena interior. ¿Vale? Este también era otro... Son como pequeños mini álbum dentro de un álbum grande. Teníamos más. Y... Desplegábamos. Y este igual. ¿Vale? Entonces, el interior era como nosotros quisiéramos, pero cumpliendo, como digo, pues, aquí de lo que se trataba era de cumplir todas lo que eran las bases. ¿Vale? Tienes una foto ahí que se te quedó aquí ya. Antes... No. Esa. Porque no lo hemos cerrado, ¿no? Esa. Y este que también se despliega. Todos los proyectos tenían que estar cerrados. Entonces, por eso están todos con su... Este, por ejemplo, se desplegaba así. Si esconden los cuadros, salen los cuadros. Todo con mecanismos que tienen que funcionar. Cuando defendemos el proyecto, bueno, pues, se nos pedía que todo funcionara. Si no, no pasábamos... Este era una escena. Que se despliega cuando se abre. Aquí tenemos otro acordeón. Y listo. Y este era, pues, el proyecto que me... Con el cual conseguís llegar a la final y quedar en segundo, en segunda posición. Pues, una noche hicimos, hacíamos las reuniones y las decisiones del jurado a través de Zoom. Bueno, nos acostumbramos así a hacerlo en pospandemia y así se ha hecho todo el concurso. En esa reunión, pues, nos dieron... Empezaron a valorar el jurado, ¿no? Fue valorando una por una. Se fueron eliminando aquellos proyectos, aquellos aspirantes que no habían cumplido con las bases. Y al final quedamos cuatro. Y de esas cuatro, pues, había tres premios. Una quedaba fuera y los otros tres premios, pues, nada. A mí me correspondió el segundo premio. No me esperaba para nada llegar a la final. Después del primer proyecto, pues, cuando yo vi los proyectos que hacían las compañeras, yo no me esperaba llegar a la final ni semifinal, vamos, ni nada. No tenía en la mente nada de esto. Además, como digo yo, al final ya me lo tomé como aprendizaje, ¿no? He aprendido técnicas nuevas que ahora las utilizo yo en los proyectos que yo hago. Y, nada, yo me lo he pasado genial. No me ha costado trabajo porque teníamos un mes para realizar cada uno de los proyectos. Y, claro, tenías que editar muchos vídeos, muchos tutoriales. Te limitaban el tiempo a 30 minutos máximo por vídeo, tal. Pero, bueno, todo formaba parte de este concurso. Y yo, simplemente, lo que he intentado es ajustarme a las bases. Y, sobre todo, cada reunión que teníamos con el jurado, pues, intentar anotar todo aquello que ellas decían que podíamos mejorar, o que podíamos cambiar, o tal. Entonces, intentar aplicarlo en el siguiente proyecto. Y esa, yo creo que ha sido un poco la clave de llegar al segundo puesto. Yo empecé con esto del scrap, pues, de casualidad. Tengo familiares en Madrid y me llamó un día mi prima y me dice que había encontrado en una tienda papeles muy bonitos, que había preguntado, que se hacían libros, libretas, cuadernos, álbumes de fotos, tal. Y yo, desde aquel día, pues, empecé a investigar por internet. Yo todo lo que sea hasta ahora, pues, lo he aprendido a través de tutoriales, de tutoriales de internet. Empecé haciendo lo que son tarjetitas, tarjetitas para cumpleaños, etiquetas para regalos, cositas facilitas y sencillas. Y ya a raíz de ahí, pues, ya empecé a hacer lo que son algunas de fotos. Pues, el 50 aniversario de alguien o 25 años de boda, pues, para hacer recordatorios así. Algunas de comuniones, libros de firma... A raíz de eso, pues, empecé a hacer tutoriales y tal. Aquí en el pueblo, pues... Yo fui un poco así la que inició a... A algunas personas, pues, un poco a interesarse porque aquí no había material. Cuando yo empecé aquí no había nada de material de esto. Ya si encontramos algo, no todo. Todavía hay muchas cosas que hay que comprarlas por internet porque a las papelerías no les interesa llenarse de cosas de estas porque son muy poquitas las personas que se dedican a hacer esto, ¿no? Yo dedicarme... Esto para vivir... Yo no lo veo. Hay gente que... Las personas que han sido jurados de este concurso viven de esto. Pero tienen montados, pues, unos negocios que aparte venden sus materiales, hacen sus proyectos, sus encargos... Como vivir así de esto, pues, yo no lo veo. Lo veo como un hobby. A mí el hacer cosas de estas, pues, me relaja. A mí, por ejemplo, no me gusta pararme delante de la televisión a ver una película. Pues, yo puedo tener la película de fondo o algo de fondo, pero estar haciendo este tipo de manualidad. Y la forma de aprender esto, pues, a través de tutoriales o si se iniciasen, pues, talleres en los que fueran continuos en el tiempo. Y, claro, que se podían aprender, pues, técnicas nuevas y se podrían hacer proyectos chulos y, en fin.